El rival más grande que nosotros se mueve el reloj y cada vez que suena ese económetro Nuestro corazón y nuestro cuerpo es tras de él Acá no logramos vencer nuestras propias marcas, creo que el rival más fuerte de vencer es uno mismo y a eso tenemos que apostarle y seguir trabajando para lograrlo Nosotros mismos nos podemos poner una barrera al creer que porque tenemos una limitación física auditiva, visual o cognitiva no somos capaces de aprender a nadar, de aprender a lanzar, de aprender alguna disciplina La mayoría de personas que están ahorita en sillas de ruedas, en discapacidad física nos ponemos esa misma limitante, un 30% son solo los que practican algún deporte Yo siento una adrenalina muy explosiva, no pienso en nada, pienso en lo que voy a hacer y en mi Dios, no me importa más nada Entonces esto tampoco lo hay que tomarlo como todo el mundo cree, como un castigo o como un karma Hay que tomarlo con cabeza fría y seguir adelante y buscar su rehabilitación No me importa, me importa, me beauty te wow CC por Antarctica Films Argentina